Sí, muy fácilmente lo descargan y lo meten en su programación. Y bueno, pues sí que nos hemos dado cuenta que en estos últimos años ha habido mayor encuentro, mayor intercambio y fruto de ello ha sido recientemente un encuentro, unas jornadas de redes comunitarias con participación tanto estatal como internacional donde parte la propuesta de iniciar una red estatal de medios comunitarios que vendría a recoger estas iniciativas ciudadanas en el ámbito de la comunicación pero en ese ámbito más amplio, en ese ámbito que algunos han denominado ese tercer sector de la comunicación, ese tercer sector audiovisual que básicamente serían esas iniciativas ciudadanas en el campo de la comunicación es decir, entidades sin ánimo de lucro, colectivos de base que promueven sus propios medios de comunicación ya sean radios libres, ya sean proyectos de televisión de barrio o ya sean proyectos telemáticos o ya sea una mezcla de esto. El futuro de los medios de comunicación no está nada claro en televisión sí que se ha planteado un apagón analógico que es en el 2010 pero por ejemplo en el entorno de la radiodifusión no de hecho la FM no se ha planteado todavía la posibilidad de que haya un apagón se plantea claramente la alternativa de utilizar el DAP este protocolo de emisión digital también hay otros protocolos de emisión digital pero no terminan de conseguir llegar porque no hay un parque de receptores claro con lo cual pues ni la industria ni los grandes medios convencionales están volcándose en las emisiones en este sentido entonces ahí la digitalización plantea un futuro y cierto que se acabará dando porque plantea una serie de ventajas como mayor utilización del espectro radioeléctrico mejor calidad de recepción mayor teórico acceso a que más operadores puedan contar con medios de comunicación Estoy a cargo de una organización que se llama SEFREC que es el centro de formación y realización cinematográfica y busca fomentar esto que se llama la democratización de la comunicación o el acceso de sectores que no han podido tener esa oportunidad que en Bolivia es la mayoría de la población una gran población indígena además en el caso de Bolivia es más del 60% del total de la población es indígena sin embargo no tiene casi acceso ninguno prácticamente a los medios de comunicación por lo tanto a no poder expresarse ni a poder dar a conocer sus culturas sus reivindicaciones, sus preocupaciones y hemos venido trabajando durante estos años ya desde el año 95, hace 10 años en convenio con las confederaciones organizaciones nacionales indígenas del país en un plan nacional indígena de comunicación audiovisual este plan nacional ha tenido varias etapas y han sido las primeras por supuesto sobre todo la formación la capacitación de recursos humanos indígenas ha continuado con una producción muy importante de materiales vídeos en diferentes formatos como puede ser el documental, el reportaje, la videocarta que es un formato de intercambio de mensajes y el Noticiero Internacional de Barrios es un programa de vídeo que se compone de pequeños documentales cada dos meses ese programa se centra en un tema puede ser hasta ahora hemos hecho el racismo el analfabetismo, las resistencias urbanas los muros visibles e invisibles la comunicación alternativa de hecho es otro de los temas de los noticieros todos estos documentales están realizados por vecinos y vecinas de barrio por organizaciones sociales fundamentalmente es que están hechos por sus propios protagonistas y la idea es dar la posibilidad a la gente de barrios, de colectivos que generalmente no tienen un espacio en los medios convencionales para hablar de esos temas y lo que hacemos después con ellos es también intentarlos difundir es decir, también intentar utilizar esa experiencia y esos procesos que hemos vivido utilizarlos para sensibilizar digamos tal vez a otras personas que no tienen un contacto directo con este tipo de organizaciones ni con la comunicación alternativa pero sí es hacer difusiones para mostrar estas realidades que están ahí de hecho uno de los debates que se generó ya no fue sobre el vídeo digamos que el vídeo se quedó atrás y el debate se centró en la participación ¿qué es la participación? ¿para qué la participación? ¿la participación de quién? ¿qué genera en uno mismo el participar? ¿y en el colectivo? Yo creo que lo importante es cómo ubicar el concepto comunicacional en el nuevo estado en el nuevo momento del país o de los países o sea, ¿qué papel juega la comunicación participativa? ¿qué papel juega la comunicación para el desarrollo social? ¿cuáles serían los paradigmas que hay que romper? los nuevos paradigmas que hay que impulsar porque creo que estamos en un momento de transición muy importante en la búsqueda de cuál es nuestro papel como comunicadores y comunicadoras cuáles son nuestros retos cuáles son las apuestas y en ese sentido esto es donde se ha ido la charla de ahora en la mañana el tema por ejemplo del desarrollo si es una comunicación para el desarrollo o es una comunicación en desarrollo o sea, acompañando procesos sociales y algunas diferencias respecto a las problemáticas que hay en Europa y las que hay en Latinoamérica y quizás son puntos de coincidencia para hacer red, para hacer movimiento se habla mucho de la participación y muchas veces cuando se habla de participación es de cara a los adultos y yo creo que hay un gran campo allí que son los niños a los niños son los adultos que les hacen los contenidos y no hay más tienes que aceptarlos como tales yo creo que ese ámbito de participación tiene que llegar a los niños para que sean ellos también los que tengan voz para decir, nosotros nos gustaría, nosotros porque es una manera también de crecer y que puedan expresar eso de la misma manera como los adultos lo estamos pidiendo Hacer una agenda social de la comunicación implica pensar no solo en quienes hacemos comunicación ya sino en toda la serie de movimientos organizaciones sociales que están luchando por cambiar hacia un mundo más justo para quienes la comunicación es fundamental es importante hacer un trabajo de observación y también de interpelación de los medios masivos de los medios comerciales que existen para que abran sus páginas a visiones más diversas, más plurales a temas de la agenda social no solo temas impuestos desde las esferas políticas y económicas y para observar y criticarles cuando no lo hacen y ver que haya una voz ciudadana que esté interpelando constantemente a estos medios de comunicación otro tema es que necesitamos trabajar a nivel de las legislaciones y las políticas públicas no puede ser que se nos impide por legislación crear por ejemplo radios comunitarios o que la legislación de un país permita que una empresa comercial sea dueño de un montón de medios de comunicación y todos los medios terminan siendo del mismo dueño bajo el mismo parámetro Vinga es una palabra en quichua en el idioma andina que significa trabajo comunitario colectivo la Vinga Informativa de Movimientos Sociales es una iniciativa de diversas redes y coordinaciones sociales de América Latina y Caribe a redes campesinas, indígenas, de mujeres de diversos sectores sociales entre los que son más activos en las luchas sociales de América Latina y están trabajando cada vez más juntos en torno a diversos temas como por ejemplo la lucha contra el libre comercio y estas luchas se están trasladando al área de la información y la comunicación con la Vinga Informativa donde participan esas organizaciones sus comunicadores se encuentran cuando hay encuentros cuando hay movilizaciones y se hace una agenda en común de coberturas informativas y esto sale por un mismo canal tiene su portal en la web movimientos.org y también sale por otros canales según los acuerdos que se hacen por radio a veces por medios impresos y ya hemos hablado con Telesur por ejemplo para que se pueda difundir también cosas en Telesur Yo estoy aquí representando a Telesur que es una televisora de integración nosotros no tenemos ninguna función ni objetivo comercial tenemos un objetivo de democratizar la información para los pueblos latinoamericanos pero para buscar la integración por eso queremos pero Telesur vino para dar esa noticia para formar esa otra conciencia para mostrar aquello que está escondido que está silenciado y para mostrar el cine latinoamericano la música latinoamericana que hoy está aplastada por una comunicación que viene de Hollywood que aplasta a los demás y que no nos permite ver nuestra cara como es nuestra cara nuestra música nuestra comida nuestra danza nuestra historia y así no tener autoestima cada pueblo para tener un proyecto de liberación nacional y de América Latina nosotros estamos con una expectativa grande de que toda esa gente que está produciendo que tiene vinculaciones con Axur con movimientos independientes puedan reconocer en Telesur una ventana de exhibición o un parcero para cooperación y queremos hacer cosas conjuntamente quizá por ejemplo para transmitir Telesur en un país de Europa también tenemos interés si podemos establecer contacto con universidades productores independientes televisores regionales lo que sea para producir y reproducir la señal y todo eso estamos abiertos y yo creo que jornadas como esta son muy interesantes para eso para que nos acerquemos para ver que existen iniciativas alternativas y que tenemos que fortalecerla pero para eso hay que comprender exactamente lo que es la función de países como Venezuela, Cuba la victoria de los movimientos populares de Argentina, Brasil, Uruguay hay toda una América Latina cambiando hay un cambio muy importante político en América Latina para una política contra el interreligio y eso repercute en la comunicación también por eso Telesur está en proceso de crecimiento Bueno, nosotros organizamos el encuentro este por una ecología de la información con la idea de poner en común ideas y experiencias de comunicación alternativa con el convencimiento de que hay cosas muy interesantes que se conocen quizás algo pero relativamente mal nosotros pensamos que también en el campo de la comunicación alternativa hay más conexión que comunicación y queríamos contribuir a resolver ayudar a resolver ese problema poniendo a gente interesante a que hablara entre ella y se escuchara si miramos el balance de cómo han pasado esos tres días estamos moderadamente contentos digamos por una parte hay la parte humana que está muy bien que es conocer nueva gente proyectos llevar la agenda cargada de direcciones nuevas para hablar con personas por las que tenemos interés en seguir colaborando y en general yo creo que las mesas redondas han estado bastante bien es la opinión mía pero también es la opinión de mucha gente que piensa que han sido bastante interesantes o sea que hasta ahí la cosa va bien pero algún problema que contar y entonces el hecho de haber los dos primeros días trabajado en periodismo nos ha dejado un poco desconcertado por la poca presencia de estudiantes de periodismo probablemente sea un problema nuestro lo mismo tendríamos que habernos trabajado más a la gente o hablar quizás más con los profesores tenemos ahí un campo que hacer para que la gente que está estudiando en periodismo se interese por la comunicación alternativa porque si no a dónde vamos a ir a parar y luego está el asunto de que el campo de la comunicación alternativa ahí digamos somos muchas islas pero yo no estoy muy seguro que seamos un archipiélago o sea la gente va bastante a su bola incluso en el propio encuentro la gente que está de nodos telemáticos pues se ha hablado entre ella y se ha conectado y se conocen ya y bien la gente que está en radios la gente que está en medios escritos pero nosotros querríamos que hubiera habido un poquito más de mezcla o sea que más espacios de interconexión entre unos y otros sobre esto bueno pues queda por hacer el trabajo de articulación en el campo de la comunicación alternativa que nos parece fundamental para hacer buena comunicación pero sobre todo nos parece fundamental para que los movimientos sociales sepan hacer comunicación y encuentren en la comunicación un campo de expansión y de trabajo eso hemos dado un pasito bueno pues otros darán otros y nosotros estamos dispuestos a seguir colaborando encontrándonos con otra gente en los espacios nuestros y en los de los demás para XUR la comunicación alternativa no es una práctica de un día 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 no es una práctica de un día